Y variadas opciones hay para este fin de semana. El tradicional desfile por el aniversario 171 de bomberos vuelve tras dos años sin actividades presenciales por pandemia. Además habrán exposiciones artísticas y show en vivo. Todo esto es parte de lo que usted podrá disfrutar durante los próximos días. Los detalles en la siguiente síntesis informativa. Debido a la conmemoración de un nuevo aniversario de bomberos de Chile, quienes celebran en esta oportunidad 171 años desde su creación en nuestro país, este domingo se realizará el tradicional desfile de aniversario, donde los nuevos voluntarios realizarán el juramento ante la institución, instancia que debido a la pandemia había sido suspendida durante los últimos dos años. Con el objetivo de crear nuevos líderes en acción climática, desde el próximo 11 de julio se desarrollará el primer campamento de invierno para niños, niñas y adolescentes, donde el principal tema es la concientización sobre el cambio climático. La instancia gratuita impulsada por Escondida, BHP y Fundación Minera Escondida tendrá lugar en la Escuela Ecológica D-121. Quienes se encuentren interesados deben inscribirse en www.fme.cl. Hasta el 24 de julio estará presente la exposición artística alegra en las dependencias del Mall Plaza Antofagasta. La muestra consta de intervenciones en el centro comercial de una reconocida artista londinense, junto con la colaboración de artistas nacionales como Antonia Valero, Ignacia Godoy y Javiera Martínez. La instancia ha sido replicada en diversos centros comerciales y tiene como principal objetivo fomentar la cultura en nuestro país. Este sábado 2 de julio en Bardos, local antofagastino que se caracteriza por realizar shows en vivo, presentará la banda Diógenes, tributo a Gustavo Cerati y Soda Estéreo, en el contexto del aniversario número 23 del álbum Bocanada. La banda realizará su espectáculo a las 21.30 horas. La entrada tiene un valor de 5.000 pesos y requiere de pase de movilidad para ingresar al salón de eventos, donde habrá un aforo limitado en mesas y asistentes. Comenzó como un tímido y arriesgado proyecto y hoy ya producen hasta 15.000 botellas al año. Se trata de la cooperativa agrícola Licanantay, que en Toconao continúa creciendo y produciendo el que para muchos es uno de los mejores vinos debido a sus especiales características. Desde el Ministerio de Agricultura comprometieron todo el apoyo para que los lugareños sigan avanzando. Desierto, bellos paisajes, temperaturas extremas y aunque parezca casi imposible, también agricultura. Así es la zona interior de la región de Antofagasta. A 34 minutos de San Pedro de Atacama encontramos el poblado de Toconao. A más de 2.400 metros de altura, sobre el nivel del mar, se plantaron parras y hoy se produce el que es para muchos uno de los mejores vinos debido a sus especiales características. Somos únicos en altura, 2.500 metros sobre el nivel del mar en Chile. Segundo, lo hacen manos Licanantay, las manos indígenas de aquí de esta tierra. Tercero, somos vinos cósmicos. ¿Por qué? Porque los iluminan los astros celestiales 340 días del año. Cuarto, los declaramos vinos heroicos. ¿Por qué? Porque hacer agricultura en el desierto cuesta bastante. Es un lugar completamente diferente al resto del planeta, tanto por la sequedad como la altura. Y eso también repercute en el vino y, por supuesto, en la calidad de uva. O sea, al tener un viñedo como este, tú te puedes demorar fácil 7 a 6 años. No es lo mismo que en los suelos fértiles del sur, donde tienes viñedos al segundo año. Vino de altura, en el que también trabajan profesionales que dan un sello especial a esta producción. Acá se monitorea desde cuando la uva está en la parra, se hace un monitoreo de cosecha. Después, en la vinificación se hacen estilos distintos de vinificación, los cuales vamos determinando las calidades, las variedades. Y después, las mezclas de los vinos, cuáles nosotros queremos, las distintas líneas. Ahí, yo, y en la línea de al arco. Es una viticultura, una vitivinicultura súper extrema, donde acá nosotros, en vez de estresar a la planta, la cuidamos demasiado. El cambio climático que existe en temperatura desde el día a la noche es extremadamente diferente. Entonces, eso hace que todo sea particular, todo sea más hostil de repente. Se vuelve un trabajo hostil, pero aún así eso le genera esa magia, ese atributo diferenciador que tiene el vino aquí en esta zona. Tenemos también unos suelos de salinidad alta, entonces eso también genera un aporte a los vinos, a su sabor, a su mineralidad. Y eso es lo que se está queriendo lograr aquí, lograr transmitir a través de esta alquimia del vino y los fermentados de esta fruta. Empezaron tímidamente hace 12 años con este arriesgado proyecto. Hoy producen más de 15.000 botellas al año. Ahora el objetivo es seguir aumentando la producción. Aquí estamos, impulsando y apoyando, nos hemos comprometido a que el INDAP y el Ministerio de Agricultura, el INE, el SAC, todos sus servicios, la Comisión Nacional de Riego, trabaje codo a codo con las comunidades agrícolas de la región de Antofagasta para que la agricultura de esta región se dinamice y productores maravillosos como ellos tengan apoyo en el Ministerio de Agricultura. Nosotros ahora estamos cooperando, por ejemplo, con asesorías especializadas para que, obviamente, los productos sean mejores, para que entremos también al mercado internacional a través de los sistemas de venta a internet. Entonces, la idea es que nuestros productos nacionales le podamos dar un valor agregado. Vino de altura, que además busca ser parte del turismo rural de la zona bajo un modelo de turismo sostenible vinculado a la identidad del territorio, al patrimonio, la cultura, la historia y el bienestar de los mismos lugareños.